Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast Ahora. Les saluda Slish Villachica. Marlin Balmaceda nos brinda los titulares de este jueves 22 de septiembre de 2022. Lanzan campaña para que presa política Suyem Barahona pueda comunicarse con su niño. Frente Sandinista confirma la candidatura de más de 100 alcaldes que van por la reelección en cuestionados comicios. En el pulso, régimen de Ortega ordena censurar el canal CNN en español. La dictadura de Nicaragua ordenó a las cableras retirar de inmediato el canal CNN en español y sustituirlo a la mayor brevedad. A través de una circular, el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones del Corp alegó que como ente regulador está obligado a velar por la protección, defensa y preservación de los principios, derechos y garantías establecidos en la Constitución Política y demás leyes de la materia. Y según la institución estatal, el medio estadounidense contraviene, vulnera y lesiona unas normas jurídicas que Telcor no precisó. La señal fue eliminada la noche del miércoles 21 de septiembre, cuando el presidente de Ucrania, Blodomir Zelensky, se dirigía a través de video a los líderes mundiales en las Naciones Unidas. Así lo anunció el periodista Fernando del Rincón de la cadena CNN. El gobierno sacó del aire nuestra señal de televisión, negando así a los nicaragüenses noticias e información de esta cadena en la que han confiado durante más de 25 años. CNN en español continuará cumpliendo con su responsabilidad con el público nicaragüense. Lo haremos a través de cnnespanol.com. Nuestros televidentes nicaragüenses también podrán ver nuestra señal por el canal de YouTube de CNN en español, para que tengan acceso a información de la que no disponen por otros medios. Familiares de la presa política Suyen Barahona lanzaron la campaña denominada Una llamada para Suyen, en la que demandan a las autoridades policiales autorizar que la opositora pueda comunicarse con su hijo de 5 años. La presidenta de la organización política Unión Democrática Renovadora Unamos tiene más de un año sin poder ver a su niño. El menor de edad se encuentra fuera del país debido al incremento de la persecución política en Nicaragua y desde el arresto de su madre no ha podido recibir una llamada telefónica. Escuchemos al esposo de Barahona, César Dubois. Nosotros, sus familiares, nos unimos para demandar al gobierno de Nicaragua y a las autoridades que el niño pueda comunicarse con su mamá, ya que se trata de un derecho fundamental de ambos. El Partido Liberal de Suecia galardonó al preso político Félix Maradiaga por su labor en defensa de los derechos humanos, su liderazgo y el compromiso con la paz y la libertad de Nicaragua, informó la esposa del ex aspirante presidencial, Berta Valle. Los liberales otorgaron a Maradiaga el premio Peter Gotthel del Centro Liberal Internacional Sueco, el que fue recibido por Valle. La comunicadora también se reunió con defensores de derechos humanos de Suecia como parte de las acciones que realiza a nivel internacional por la liberación del politólogo encarcelado desde junio de 2021, así como por los más de 200 presos políticos del régimen de Ortega. Defensores de derechos humanos nacionales e internacionales participaron en el Foro sobre libertad religiosa en Nicaragua, realizado en el marco de la sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Estados Unidos. Los participantes denunciaron la arremetida del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo contra la Iglesia Católica, que incluye el encarcelamiento de sacerdotes y la expulsión de monjas. En el evento en el que participó el embajador por la libertad religiosa de Estados Unidos, Rashad Hussein, los ponentes señalaron que el objetivo de la dictadura de Nicaragua es silenciar una de las voces más potentes y legítimas del país, como es la Iglesia. Agregaron que la reciente prohibición policial de realizar procesiones católicas es un mecanismo de castigo producto de la paranoia autoritaria del régimen, en su intento de controlar todas las dimensiones de la vida hasta la espiritual. El Consejo Supremo Electoral oficializó la lista definitiva de los candidatos de partidos y alianzas políticos que participarán en las cuestionadas elecciones municipales programadas para el 6 de noviembre. La lista mantiene a los 117 candidatos a alcaldes del FSLN, que van por la reelección. Entre ellos, Sadrax Celedón en Matagalpa, Leónidas Centeno en Ginoteca y Francisco Valenzuela en Estelí, todos ellos sancionados por la comunidad internacional por cooperar con paramilitares y otras fuerzas represoras del régimen. Mientras tanto, las denuncias por usurpación de identidades continúan. Recientemente, una ciudadana identificada como Doris Maricel Quichén Miranda, quien reside en España hace 17 años, denunció a través de sus redes sociales que su nombre apareció en contra de su voluntad en la lista de postulantes aconsejal del Partido Liberal Independiente, Pli, y exigió una explicación por su nombramiento ilegal, arbitrario y clandestino. Las noticias más destacadas, el ritmo de la realidad nacional y debates para comprender el panorama social. Ahora, el podcast informativo sobre Nicaragua. 8 de cada 10 personas de Nicaragua queremos vivir en libertad. Es nuestro derecho. Queremos ser felices. Demandamos respeto y cumplimiento de la Declaración Universal de los Derechos Humanos Humanos. Queremos vivir en paz, sin miseria ni opresión. Movimiento Autónomo de Mujeres. El Pulso. Le medimos el ritmo a la realidad. El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos ENIT señaló que con la censura al canal CNN en español, el régimen dio otro golpe a la libertad de expresión y de prensa en Nicaragua, con el fin de cerrar todos los espacios por los cuales se critica a su gobierno criminal. Sin embargo, dijo, los nicaragüenses tienen las redes sociales y distintas plataformas para informar e informarse. La organización denunció que solo en el 2022, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha cerrado más de 26 medios de comunicación. Para la Organización de Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua-Pecín, la medida de la dictadura nos sorprende, en medio de la represión contra la prensa, que ha forzado al exilio a un centenar de comunicadores. Conversamos al respecto con Víctor Manuel Pérez, integrante de la Comisión Ejecutiva de Pecín. Desde periodistas y comunicadores independientes, lo que creemos es que es la misma estrategia de un silencio informativo en todo el país, de cualquier medio o de cualquier forma que las y los periodistas tengamos para informar a la población. El régimen lo que está haciendo es silenciar a la prensa para que la población no esté enterada de lo que está sucediendo y ahora, de cómo se está percibiendo el país de forma desde afuera. Entonces, ya no les está bastando con el cierre de medios locales que se ha visto en los últimos años, de medios nacionales, las complicaciones, los robos que han habido de medios nacionales, sino que ahora pretenden silenciar a los periodistas desde medios internacionales, como en este caso CNN. Pero también ya hemos tenido casos de periodistas que no le han permitido el ingreso al país porque básicamente le tienen miedo a la verdad. El régimen le tiene temor, le tiene pavor a la verdad. En lo que va del año, en Nicaragua se han cerrado alrededor de 11 medios de comunicación entre radios comunitarias, revistas informativas y noticieros en los diferentes municipios y departamentos del país. La mayoría de ellos, como supimos, fue en el mes de agosto en Matagalpa, con radios que le pertenecían a la diócesis de Matagalpa, 9 en total, específicamente solo en el mes de agosto. Fue el mes que más se registraron cierres de medios y robos de sus equipos y sus instalaciones. En el último, nos dimos cuenta, estuvimos enterados, fue denunciado ante el observatorio, fue el robo de la oficina de instalaciones de Radio Voz de Matagalpa. ¿Esta sería la primera vez que se bloquea un medio internacional en el cable? Ya había sucedido en 2018 cuando las protestas, el régimen había sacado del aire a varios medios de comunicación, pero esta vez lo han hecho más legalizado porque lo están haciendo a través del COR, que es el ente represor, el brazo represor del régimen hacia las y los periodistas. En 2018 se habían cerrado varios medios de comunicación y se habían sacado del aire a varios medios de comunicación, entre ellos, recuerdo, a Univisión y medios nacionales, por supuesto. Pero esta vez lo están haciendo ya más estatalizados desde el brazo represor del telcón. ¿Hay temor por lo que les pueda ocurrir a corresponsales de medios internacionales en caso que todavía hayan algunos dentro del país? Porque sabemos que se han ido en decenas de periodistas de Nicaragua. Sí, sabemos muy bien que CNN tiene corresponsal en Nicaragua, tiene sus equipos en Nicaragua. No sabemos hasta el momento qué va a suceder con ella y ellos. Pero según el método que el régimen ha utilizado en los últimos años, sabemos que si el medio persiste con seguir informando, van a ir en contra de los periodistas que tengan a mano. Y esto puede ser los corresponsales que están dentro del país. Como bien lo mencionaba, esta persecución ha resultado en el exilio de al menos 120 hombres y mujeres de prensa desde el 2018. Esto es preocupante, pero también es preocupante que no solo se está cerrando o se está robando medios de comunicación. Están dejando en el limbo económico a cientos de hombres y mujeres que colaboraban para estos medios o que laboraban directamente con estos medios dentro y fuera de Nicaragua. Se está dejando en la indefensión económica, se está dejando en el desempleo y también se está dejando a hombres y mujeres de prensa y a sus familias en un limbo económico que no se sabe qué va a suceder. Bueno, y esta medida de Ortega, sin embargo, no es nada nuevo entre sus aliados, porque en Venezuela también puestaron a CNN como en el 2016. Es como parte de la continuación de otras estrategias que han aplicado en países donde hay también dictaduras y son aliadas de Nicaragua. Fíjate que es bastante interesante que tardaron en hacerlo. Debemos reconocer lo que creímos de que los medios internacionales iban a ser los primeros en ser silenciados, pero parece que iniciaron de atrás para adelante. El régimen con esto está mostrando que está ahogado, que está cansado y no quiere que nada de lo que esté sucediendo dentro del país se informe. Realmente, como lo mencionas, como ha sucedido en Cuba, como ha sucedido en Venezuela, la estrategia es casi que la misma, como que tienen un machote de cómo perseguir a la prensa independiente. Verídicamente, pero siempre los hombres y mujeres de prensa tenemos métodos para seguir informando. Creo que el Internet y las redes sociales nos ha dado un gran impulso a los medios de comunicación y a la población para mantenerse informada en Nicaragua. Hay que resaltar también que un buen número de la población de Nicaragua no tiene acceso a Internet y ya hay comunidades y ya hay municipios y departamentos al interior del país que no están sabiendo y conociendo lo que está sucediendo en el resto del país. Bueno, eso es preocupante, sí, mencionaba, aprovecho, mencionaba el abogado Yader Marazán, que incluso esta disposición, esta circular que dio a conocer Telcor, pues está llena de muchas irregularidades. Él decía que la carta está firmada por un director jurídico, el cual pues no tiene facultades legales para emitir resoluciones administrativas como este cierre de la cadena CNN en español del canal. Y también menciona que Telcor en ningún momento mencionó una ley en específica, más bien mencionaba leyes de forma ambigua y de forma vaga, lo cual está en contradicción con lo que dice la Constitución Política del Derecho a Informar y Ser Informado. Ustedes comparten también el hecho de que se está restringiendo la libertad de expresión de prensa y el hecho del derecho de recibir información fidedigna, como dice la Constitución Política. Según la estrategia que el régimen ha tomado en todos los casos, y lo hemos visto con los presos políticos, con la persecución al resto de gremios, en este caso la Iglesia Católica, los empresarios, los y las empresarios. Entonces sabemos de que no existe legalidad en todos los actos que están cometiendo. Eso es evidente. Ellos mismos lo saben, ellos lo conocen y la población también está sabida de que lo que están haciendo es completamente ilegal. En Nicaragua, desde antes del 2018 ya se venía persiguiendo la prensa, ya se venía persiguiendo a todo aquel que informara lo que no le fuese a su favor al régimen. Entonces esta estrategia viene desde la llegada de Ortega al poder. Lo que pasa es que ahora lo están haciendo más confrontativo, ya lo están haciendo más directo. Antes lo hacían más solapado, desde otra forma. Ahora lo están haciendo más descaradamente. Entonces las prensas siguen persecución y esto hay que resaltarlo. No están persiguiendo solo a los periodistas o a los medios de comunicación. Están restringiendo, como bien he mencionado, el derecho a la población de informarse como quiera y con quien quiera, porque la población tiene completa libertad de decidir cómo y con quién se quiere informar. Y eso es lo que está violentando y eso es lo que nosotros estamos señalando, porque a pesar de que nos están persiguiendo, por encima de eso están violentando un derecho máximo y es el derecho a que la población se informe como quiera y con quien quiera. Para estar al tanto del acontecer nacional y conocer las voces calificadas sobre la realidad nacional, ahora el podcast informativo sobre Nicaragua. Tendencias. La viralidad de las redes sociales. Cientos de rusos huyen hacia Georgia por el servicio militar obligatorio de Vladimir Putin, aliado de Daniel Ortega. Medios locales y redes sociales han publicado imágenes del único paso fronterizo entre Rusia y Georgia, en las que se observan atascos kilométricos de centenares de vehículos de rusos que intentan entrar a territorio georgiano. La agencia EFE reporta que el presidente del Comité de Exteriores del Parlamento señaló que desde el comienzo de la guerra contra Ucrania, unos 30.000 rusos se han quedado en Georgia. Arroba artículo 66 Nica. Hasta la próxima.